¡Feliz inicio de hoy! ¡Feliz inicio de hoy! En Buga se produjo un accidente de tránsito donde al parecer se vio involucrada una motocicleta Cripto que a su paso por la carrera novena entre calles Primera y Primera Sur a la altura del puente del Académico atropelló a una señora identificada como Carmen Sarria Muñoz de 57 años de edad, quien debido a las contusiones falleció en el Hospital San José de Buga. Según algunos testigos, la moto de marca Cripto era conducida por un joven de piel trigueña de aproximadamente 22 años de edad, quien medía aproximadamente 1.65 de estatura. Con esta información, la policía adelanta las investigaciones respectivas. A la polémica por la compra del terreno para la ciudadela educativa El Placer por parte de la Administración Municipal, ahora se suma una carta enviada por algunos concejales al presidente de la República para que se aplace por ahora algunos dineros que deberían de llegar a la ciudad. El ponente del proyecto de la compra del terreno para la ciudadela educativa El Placer fue el concejal Gabriel Fontal Grisales y ante sus argumentos para votar negativo el mismo, la concejala Alba Estelana Conortiz presentó a la corporación una ponencia sustitutiva. Haciendo uso del derecho que me da el reglamento interno, le he presentado una sustitutiva donde le demuestro que el tema legal, que es donde él tiene, le da mayor priorización y lo que tiene que ver con los avalúos, está pegado de un articulado de la ley 136 que no es para el tema de compraventas normales, sino para casos de expropiación por vía administrativa. Esto ha generado que venga al debate temas como la carta que enviaron ocho concejales al señor presidente para que no envíe los 3.000, casi 3.700 millones de pesos que vienen para apoyar el tema de infraestructura educativa. Para la concejala, su ponencia tendría voto positivo, pero este no le alcanzaría para pasar la plenaria. Es muy preocupante lo que está pasando hoy aquí, yo creo que nosotros somos los que estamos de acuerdo con el tema de la ciudad de la educación del placer, somos mayoría y aquí va a pasar hoy, o sea, va a ser positiva hoy que sí vamos a comprar el lote, pero quedamos en manos de la plenaria, una plenaria que tiene que darse ya bajo las condiciones de una ley de garantías que va a impedir que el alcalde pueda comprar en últimas, lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio, pero que se pueda comprar el lote, pienso yo que ya no se podría hacer. Según Alba Estela Anacona Ortiz, una situación similar se presentó tiempo atrás y no hubo rechazo por ninguno de los integrantes de la corporación Edilicia. Cuando compramos el predio del Cañaduzal en la zona de Soncito, donde está funcionando el Centro de Bienestar Animal, se presentó un avalúo de la lonja de Medellín, que en ese entonces se ganó por 14.900.000 pesos, ¿cierto? Y lógicamente el predio no valía eso, un predio a pie de carretera y todo, entonces la lonja de Medellín lo avaló en 178 millones de pesos. En ese entonces no pasó nada, de todo lo aprobamos, entonces yo estoy señalando y es lo que quiero dejar ver que aquí hay un problema político, un problema político, y en ese problema político nos estamos llevando los intereses de todo un sector de la ciudad. Al parecer, por estos días el Consejo está dividido y por ende no hay acuerdo en la votación para los proyectos que se presentan al interior del mismo. El Consejo de Buga está fracturado, usted sabe que nos falta un concejal y en este momento somos 16 y desafortunadamente hay ocho concejales que están en contra de todos estos procesos que involucran las ciudades educativas y creo que los otros ocho estamos apoyando el tema. Personalmente Alba Estela Anacona está enamorada de la iniciativa, considera que a futuro vamos a ver los réditos de esta política tan importante, pero sabe que es lo más importante, que todos los 16 que usted ve aquí aprobamos esto en el plan de desarrollo. A todo lo anterior se sumó una carta enviada al gobierno nacional por parte de ocho de los 16 concejales, donde se solicita el aplazamiento de inversión para infraestructura educativa que beneficiaría la construcción de 30 aulas en Guadalajara de Buga. En lo público las cosas no funcionan tan alegremente como en la casa, yo en la casa puedo decir voy a aplazar la compra de esta cosa que necesito para el otro mes, en lo público no funciona así porque hay 1.099 municipios detrás de esas partidas, entonces lo más seguro es que esa plata, si el alto gobierno considera que nos va a enviar, se pierda porque definitivamente va a ir a parar a otras obras en otros municipios. La polémica sigue abierta y todavía no hay claridad sobre lo que va a suceder en los próximos días, ya que a partir del 25 de junio se dará inicio a la ley de garantía en el territorio nacional, situación que seguramente perjudicará algunos proyectos para la ciudad señora. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias, Buga. En ediciones anteriores hablamos de los cables que cuelgan en algunas calles de la ciudad sin prestar algún tipo de servicio, hoy fuimos testigos de cómo uno de estos se cayó totalmente obstaculizando la vía. La información la tiene nuestro compañero William Hurtado Loaiza. Amigos televidentes, hace escasamente ocho días hablamos de los cables que hay en la ciudad de Buga que proliferan por todas las calles y carreras de nuestro municipio y lógicamente les hablamos sobre los cables que hay caídos en diferentes sitios de nuestra ciudad. Hemos encontrado aquí en la carrera cuarta E, entre calles cuarta A y cuarta B, este cable que se encuentra precisamente en el suelo y que lamentablemente está, como apreciamos en este momento, está pasando un carro y se puede presentar algún inconveniente, algún accidente de tránsito. La invitación es para la gente correspondiente a los que tengan que ver con estos cables que se pongan al día frente a esta situación que se puede producir o puede producir algún accidente en la ciudad de Buga. Reiteramos, este cable se encuentra en la carrera tercera E, entre calles cuarta A y cuarta B, al parecer el cable puede ser de un operador de cable y se encuentra ya sobre el piso, hay una harta cantidad del mismo y lógicamente está impidiendo el paso de algún carro que sea de altura. Esa es la invitación que hacemos y la denuncia que hacemos a través de este informativo frente a los cables que hay en la ciudad de Buga, así como este, reiteramos en una nota anterior, hablamos sobre otros que se encuentran en la ciudad de Buga, tal vez impidiendo el paso de los transeúntes o motociclistas o carros que transitan sobre la vía. Continuamos con la comunidad en CNS Noticias Buga. Pausa comercial, pero ya regresamos con más de CNS Noticias Buga. Evanistería Lozano, arte a su medida, elegancia, respaldo y tradición. Con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar, distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visiten esta sala de exhibición, Evanistería Lozano, en Buga. Se está escribiendo una nueva historia, con más seguridad, profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región. Nacimos hace más de 30 años como Urgencias Médicas, ahora somos mucho más. Una clínica moderna, bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente, con toda la infraestructura y profesionales especializados para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites. Para nosotros lo más importante es el ser humano. Clínica Urgencias Médicas. Su salud, nuestro compromiso. En Aguas Fuente de Vida En Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Responsable con la vida. Vigilados Super Servicios El hurto y daños de medidores, problemas de fugas en las tuberías, pueden generar sanciones. Sea legal, eso no le cuesta más. Evite cualquier tipo de conexión fraudulenta. Recuerde que la ley penaliza con prisión de 1 a 4 años y con multa de 1 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a quien se apropie de energía eléctrica, agua, gas natural o señal de telecomunicaciones en perjuicio ajeno. Estamos de regreso con más información. Hay buenas noticias para los asociados del proyecto habitacional Ciudadela del Sur. Ese proyecto ya cuenta con todos los permisos por parte de la autoridad ambiental y en pocos días también contará con la aprobación del plan parcial por parte del gobierno local. Son numerosas las dificultades que ha tenido que superar el proyecto Ciudadela del Sur. Los líderes del proyecto reunieron a sus asociados para contarles las últimas noticias del proyecto habitacional con el cual cumplirán el sueño de tener una vivienda digna. Ya nos dijeron que la CVC se ratificó ante lo que es la resolución de plan parcial en la parte ambiental. Entonces estamos muy contentos con los afiliados y la idea es esta, darle a conocer a ellos en que estamos. Y que aparte de eso estamos a 15 días hábiles, a 15 días hábiles de que ya el alcalde en su buena voluntad nos sirve el decreto de evasión de plan parcial. El proyecto Ciudadela del Sur ha contado con el respaldo de personalidades como la diputada Adriana Gómez. Nosotros somos unos convencidos de las viviendas de interés social y de la organización comunitaria. Y por eso Ciudadela del Sur ha recibido nuestro acompañamiento en todas las diligencias que tienen que ver con la CVC regional, con la gobernación del valle, en lo que es la Secretaría de Vivienda del departamento, ante Acuavalle como empresa de servicios públicos también del departamento y todas las gestiones que desde acá la directiva de la OPB nos ha solicitado, pues ahí hemos estado. Porque tenemos la convicción de que la organización comunitaria generará en este municipio de Guadalajara de Buga un proyecto de gran trascendencia para la zona, hará ciudad, generará empleo, dinamizará la economía, porque eso es la vivienda de interés social. Pese a las dificultades que se han presentado, las familias que hacen parte del proyecto no han perdido la fe. Por el contrario, ven más cerca la cristalización del mismo. Principalmente es un proyecto que ha sido a largo plazo, que inicialmente se tuvieron algunos obstáculos, pero que gracias al tesón de toda esa organización de la doctora Rosa Moncada se ha hecho posible, que hoy en día se dé la noticia que se ha dado hoy, ya para el inicio del proyecto. Ha sido un trabajo muy social de parte de ellos, cuando la doctora Rosa hacía parte de la empresa Inbiuga como tal y a todos sus funcionarios, pues eso y agradecerles más que nada porque muchos comentarios, muchos procesos se habían realizado, muchos inconvenientes, pero al final de todo, después de todo ese trabajo fuerte que se ha hecho, hoy gracias a Dios se da esa bendición de esa noticia para todos los afiliados. Desde el mismo momento del inicio del proyecto, sus líderes se han preocupado en ofrecer a sus asociados varias alternativas que faciliten la construcción de sus viviendas en este lugar de la ciudad, considerado por muchos como un sitio privilegiado. Bueno, la otra propuesta es que con los afiliados vamos a tener la presentación de prediseños y diseños de lo que es las propuestas urbanísticas en los diferentes lotes que tenemos aquí en la Ciudadela del Sur. Aquí tenemos lotes de 6 de frente por 11, tenemos de 7 por 11, y también lotes de 9 por 11. Entonces, esta es la propuesta con los afiliados para que vamos a ir consolidando nuestro diseño etapas por etapas. ¿Se van a entregar casas totalmente construidas o van a entregar lotes para que la gente los construya? La propuesta es lotes con servicios, pero sí queremos que los afiliados lleguemos a feliz término con una construcción de vivienda. O sea, las propuestas son muy interesantes para que ellos vean de que hay una posibilidad muy grande y que el costo puede ser mucho más económico que con una constructora. Los afiliados de Ciudadela del Sur participaron de una eucaristía en acción de gracias y aprovecharon la visita al terreno para tomarse algunas fotografías en familia antes que inicien los trabajos de parcelación. Esta noticia es para destacar. Un número significativo de personas se unieron para pintar y enlucir una sede educativa de UGA. Los materiales fueron donados por la Fundación EPSA encargada de liderar el proyecto. Más de 100 voluntarios se tomaron las instalaciones de la sede educativa John F. Kennedy en el oriente de la ciudad para desarrollar labores de enlucimiento. La actividad fue liderada por la Fundación EPSA en desarrollo del programa Corazones con Energía. Corazones con Energía es el voluntariado corporativo que tiene EPSA, que tiene como propósito fundamental que los colaboradores se involucren con la labor social que hacemos. Escogemos de alguna manera zonas de influencia en las que la compañía tiene presencia y realizamos actividades sociales que involucran a los colaboradores y de esta manera no solo apoyamos a la comunidad, apoyamos a la educación, sino que también obviamente apoyamos, generamos y motivamos el espíritu emprendedor y social de los colaboradores de la compañía. Según la coordinadora de la sede educativa, desde hacía siete años no se lucía completamente el plantel. El beneficio es grandísimo porque hacía siete años que no pintábamos la escuela. La escuela, como usted puede ver, es muy grande y entonces sale muy costosa el enlucimiento de la planta física. O sea que el regalo que nos hizo la EPSA es un regalo maravilloso. Pues eso va a ser una alegría para nosotros, ya que arreglaron los juegos, hicieron muchas cosas en la institución que no habían pasado. Funcionarios de la empresa de energía, de la fundación EPSA, docentes, estudiantes y padres de familia se unieron a esta maratónica labor de enlucir el 100% de la sede educativa con el propósito de hacer más amenas las clases de los pequeños. Pues me pareció muy linda una colaboración de la EPSA, un premio que nos hemos ganado. Yo participé en arreglar la escuela y patrocinar que los niños no ensucien las paredes ni nada. La inauguración es el lunes y estoy muy agradecido con la EPSA. Cada año la fundación EPSA eligió un plantel educativo para realizar esta clase de trabajo y en esta oportunidad la Yonefe Cani de Dubuga fue la beneficiada. Porque cuenta con las características fundamentales que requerimos nosotros como empresa para hacer una actividad de enlucimiento y es básicamente que la institución no tenga inconvenientes estructurales sino que necesite pintura, necesite reparaciones relativamente básicas, pero nada realmente profundo. Entonces, pues Buga para nosotros es lógicamente un área de influencia supremamente importante especialmente para EPSA, el distrito comercial queda supremamente cerca. Entonces, esta fue la institución escogida por esa razón. Las personas que colaboraron con el enlucimiento de la sede educativa esperan que los alumnos cuiden su plantel para que puedan disfrutar por más tiempo de unas instalaciones bonitas. Conscientes de la importancia de la familia, la institución educativa Ángel Cuadros de San Jonondo realizó un evento en el que reunió a las familias de sus estudiantes para disfrutar de un momento de esparcimiento. Con presentaciones artísticas, rifas y mucha diversión, la comunidad educativa Ángel Cuadros se reunió para celebrar el Día de la Familia en el Coliseo de la Institución. Bueno, el Día de la Familia es un evento que se ha instituido en este sector desde hace unos cinco años. Lo que buscamos es mantener un nivel alto de inclusión social con el sector, que haya unos programas de desarrollo social alternos que incluyan la comunidad. y este pues es un evento de esos, de esa naturaleza, en la cual pues reunimos a la comunidad del sector, les hacemos un día de esparcimiento y diversión totalmente gratis, sin ánimo de lucro. Lo único que tratamos es de que las empresas de Guadalara, UGA, pues se adhieran al evento y nos colaboran con estos programas de inclusión social. El evento que se ha institucionalizado desde hace varios años se convierte en el momento perfecto para que padres de familia, docentes y estudiantes se reúnan durante todo un día y participen de la variada programación que el comité organizador prepara con varios meses de anticipación. Esa actividad durante todos los años ha sido más o menos el mismo de rotero. Es decir, en la mañana se presentan todas las actividades que programan los niños de cada grupo de la institución, en el cual se hacen concursos de baile, concursos de poesía y todo eso, de manera que se incluyan todos los estudiantes de la institución. Y en la tarde se les brinda el almuerzo, el refrigerio, la torta, el helado. Y en la tarde lo que se hacen son unas presentaciones que podemos concretar aquí a partir de la gestión que se realiza durante todos los meses anteriores al evento. Los actos culturales corrieron por cuenta de los mismos estudiantes, quienes prepararon varias presentaciones para homenajear a sus familias. La fiebre del fútbol se tomó toda América. En Buga, el precandidato Julián Latorre se reunió con un grupo significativo de personas en el Parque Santa Bárbara para apreciar este partido. El Parque de la Victoria del Barrio Santa Bárbara sirvió de escenario para que un grupo de bugueños junto al precandidato a la alcaldía Julián Latorre, a la distancia, acompañan al conjunto colombiano que buscaba la clasificación a la segunda fase de la Copa América de Fútbol, donde además también se celebraba el Día del Padre. Desde principio a fin, chicos y grandes estuvieron atentos a cada movimiento y jugada del equipo colombiano que se disponía a obtener el paso ante su similar del Perú. Más de mil personas dijeron sí a esta transmisión, a unirnos en torno a la Selección Colombia y juntos logramos un excelente resultado. De esta forma, el precandidato a la alcaldía de Buga, Julián Latorre, se jugó un partido diferente en su aspiración al primer cargo del municipio y lo hizo integrando el equipo con la comunidad. William Ortado Loaiza, CNC Noticias, Buga. Segunda pausa comercial y ya regresamos con más decenas de Noticias Buga. Comparta con su familia una excelente experiencia para toda la vida. Urbanización San Jerónimo, proyecto de casas y apartamentos con modernos diseños en el mejor sector al sur de la ciudad. Aplica subsidio de vivienda. Si usted es independiente, soltero, pensionado, mi casa ya es su oportunidad. Un proyecto de Constructora Valle Real S.A. ¡Hacemos más familias felices! Conectarte con el mundo cada vez será más fácil a través de MEGANET, el servicio de Internet que llega a hogares y empresas colombianas, brindando las soluciones más rápidas de navegación. Adquiere ya el servicio de Internet y pregunta por la promoción del mes. Llámanos a la línea nacional 018116242 o ingresa a www.meganet.com.co. MEGANET te conecta. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias Eléctricas. Electricidad Comercial y Residencial. James Arana. Electricista Certificado por Del Conte y La Exa. Urgencias Eléctricas. Calle 12-359. Teléfono 227-1504. Celular 310-437-0750. En Buga. Clínica Odontológica Ortoestética. Tratamos las necesidades en salud oral con compromiso, calor humano, profesionalismo, ética y una gran experiencia. Unida a la tecnología para ofrecer un servicio de alta calidad. Rehabilitamos pacientes víctimas de accidente de tránsito por medio del seguro obligatorio de su vehículo SOAT. Calle Primera, número 1684. PBX 236-6767. En la Clínica Odontológica Ortoestética. Hacemos sonrisas para toda la vida. Se creció, se creció. Ahora es mega chuleta. Con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera Octava 854. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. Estamos de regreso con más información. A continuación presentamos noticias nacionales gracias a nuestra agencia aliada Noticias RPTV. Un fiscal de la Dirección de Derechos Humanos le impuso medidas de aseguramiento de detección preventiva al coronel retirado, plazas Acevedo, como partícipe de la masacre de Mapiripán, por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y terrorismo. Se han obtenido 14 condenas de miembros de las autodefensas, también las condenas de los coroneles Hernán Orozco Castro y Lino Hernando Sánchez Prado, así como la condena del general Jaime Humberto Uzcategui Ramírez, respecto de quien recientemente la Corte Suprema de Justicia confirmó su condena. Las pruebas que hemos podido obtener en esa investigación nos revelan que esta persona, el coronel Plazas Acevedo, participó en todo lo que fue el desplazamiento de los miembros de los paramilitares que salieron de Necoclí con dirección a la zona de Mapiripán. El proceso se encuentra en etapa instructiva, la medida de aseguramiento que ha sido impuesta así lo revela y esperamos poder llegar prontamente a un juicio. De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del informativo CNN C Noticias Buga. Los esperamos mañana con más información. Hasta pronto. Noticias Buga Noticias Buga